Aunque todavía no se ha comunicado de manera oficial, Fagor Electrodomésticos va a solicitar la suspensión de pagos y podría entrar en preconcurso de acreedores. Uno de los símbolos del cooperativismo vasco se encuentra en una complicadísima situación. Acumula una deuda que ronda los 800 millones de euros y necesitaba 120 millones para hacer frente a sus pagos más urgentes. Una financiación que finalmente no ha conseguido. Es el último capítulo de una auténtica travesía por el desierto motivada por la caída en picado de la construcción, el desplome del consumo y la reducción del crédito. En los últimos seis años la facturación de Fagor Electrodomésticos ha caído un 33%. Ha pasado de los 1.750 millones de euros de 2007 a los 1.200 del año pasado. Desde 2008 los balances aparecen en rojo. El año pasado las pérdidas ascendieron a 89 millones de euros y en el primer semestre del actual ejercicio las pérdidas se han triplicado. Hace cinco años la plantilla de Fagor ascendía a 10.000 trabajadores en las 13 plantas repartidas por el mundo. En la actualidad hay 5.700 trabajadores, de ellos 1.700 en Euskadi. Ahora su futuro se plantea incierto. La filosofía del Grupo Mondragón ha consistido siempre en prejubilar o recolocar a los trabajadores en otras cooperativas. Sin embargo, en este momento de fuerte crisis parece complicado que esta pueda ser la salida para todos los afectados.